Únete a tu programa de civilización que premia a nuestros mejores clientes con grandes descuentos. Lo único que tienes que hacer es realizar una compra en cualquiera de nuestras tiendas de ópticas proteger por un valor superior o igual a 700 mil pesos. Lo cual te hará creador de 3 tarjetas de regalo cada una redimible por 100 mil pesos para asequearle a quien tú quieras. Si tus amigos redimen cada una de las tarjetas de regalo, tú podrás obtener la tarjeta silver que te dará hasta un 20% de descuento en cada una de las compras de ópticas proteger durante un año. Pero eso no es todo, si realizas otra compra de 700 mil pesos, te haremos nuevamente 3 tarjetas de regalo de 100 mil pesos que al ser redimidas, podrás obtener nuestra tarjeta gold que te darán un 30% de descuento en todas las compras durante 2 años. ¿Qué esperas para unirte a nuestro programa de civilización y ser parte del grupo proteger? Pregunta por nuestras tarjetas y empieza desde ya a disfrutar de los grandes descuentos que Óptica Proteger tiene para ti.